Hay nuevas reacciones en la oposición ante el anuncio de que el Contralor General Subrogante, Pablo Selly, comparecerá ante la Asamblea Nacional y podría ser enjuiciado políticamente. Jaime Nebot dice que la bancada social cristiana se opondrá a dicho proceso, mientras Abdalá Bucanama anuncia una movilización en caso de confirmarse el juicio político. La sola posibilidad de un juicio político al Contralor Pablo Selly no es bien vista entre la oposición. El alcalde de Guayaquil y líder social cristiano Jaime Nebot dice que su bancada no apoyaría dicho enjuiciamiento y cuestiona a la bancada oficialista. No sé por qué se disgustan de que el Contralor quiera establecer una auditoría de la deuda pública. Eso le interesa a todo el país. ¿Quién va a pagar la deuda pública? Todos los ecuatorianos y especialmente los pobres. De hecho, Nebot confirma que su bancada no solo se opone al juicio, sino que impulsará desde la Asamblea devolverle al Contralor ciertas funciones. Ese descontrol, esa falta de informe, es una de las causas de que vivamos lo que estamos viviendo. Hoy día el bloque social cristiano ha presentado un proyecto pidiendo que eso se restituya. ¿Cómo debe restituirse la función de la Contraloría de auditar las gestiones administrativas? En Fuerza Ecuador tienen una postura más radical. El expresidente Abdalá Bucanama sostiene que si se confirma un juicio político, organizarán una movilización. Si el Congreso Nacional lleva juicio político al Contralor General de Estado, hemos comenzado a organizar una gran convocatoria en toda la República para llegar con el pueblo a la ciudad de Quito y que estos legisladores respondan en el Congreso ante ese pueblo. Por ahora, sin embargo, Selly solo será citado a comparecer ante la Asamblea. El juicio político es algo que todavía no se define.